Pues aquí está la reina de reina Lady Shani, el ataque por la espalda y así es como estamos iniciando con esta contienda Hugo. No hay respeto, creo que la primera victoria de Elite le encendió los motores a las guerreras de Elite. Y los golpes con las patadas, dos ex reinas de reinas están presentes aquí en este cuadrilátero y las patadas en la espalda ahora que le está dando Lady Shani, las sufriendo. Las comadres se están luciendo, Elite contra Triple A, ¡gózatelo! Keira y Lady Maravilla que llegaron por cortesía de Lucha Libre Elite y por el otro lado dos representantes que conocemos muy bien en Triple A Worldwide. Y encargándose también de Fabi Apache, el tirón de cabellos, pero también la manera de ingresar y así la forma también en la que están respondiendo las comadres. Habitando en un mundo de rudezas, las técnicas o representantes de Triple A, Fabi Apache y Lady Shani tendrán que ser más rápidas y trabajar en mancuerna para lograr detener a estas rudazas. Fuera del encordado está quedando Fabi y la manera en como están dentro del cuadrilátero ahí con esos impactos, las dos van sobre la reina de reinas. ¡Wow! ¡Ha sido 100% dominio de las comadres! Tanto Lady Maravilla como Keira se han quedado con el ring. ¡Qué derechazo! Y estamos hablando en el área de los pectorales y en las damas es un área más peligroso, más delicado. Allá va Lady Maravilla con ese impacto y también va Keira con otro golpe más directo sobre la garganta. Hoy vienen a tratar de marcar algo y de marcar una victoria importante, pero se va de largo. ¡Y ahora Shani la está regresando! ¡La madre de las patadas! ¡Aplicó sobre Keira Lady Shani! ¡No está Fabi Pache en la esquina! ¡La madruga con patadas que se desliza! ¡Oye eso! ¡Qué golpe! Pero no tiene que distraerse. Tiene que buscar terminar con sus dos rivales. Fue buena la patada que le han dejado en el rostro, pero por el lado ciego es en donde llegó Keira. Y ahora es Fabi quien está fallando con esa patada. Y mira que la preocupación más grande mía era si podían coexistir Fabi Pache con Lady Shani y ha sido todo lo contrario. Ahí no ha habido problema. El problema han sido las comadres que se han apoderado de la acción. Justo eso es lo que estaba pensando Hugo, pero hasta el momento y poder hacer equipo y las que sí se ven en un equipo al 100% son Keira y Lady Maravilla. Un bombazo o media de estucadora, como quieras llamarlo. Las zorrudas enmascaradas se crecen y esto pone en peligro ya a Triple A que perdieron la primera batalla. Ahora es Lady Shani quien va a tratar de regresar. Uno de los últimos enfrentamientos que tuvieron fue la arena Naucalfan. Ahí la victoria fue para el equipo de lucha libre Triple A. Una vez más. Dos contra una. ¡Wow! ¡El cortito! ¡Y cuidado porque allá va Lady Maravilla! Uy, ese golpe no hay forma que tú puedas protegerte. ¡Qué rodillazo! Y la manera como se mueve la cabeza, Hugo. No, no, demasiado peligroso. El ingreso es ahí sobre Fabi Apache. Van los golpes de Lady Maravilla. Esos antebrazazos y entre el antebrazo y el codo la habrá tomando de la cabellera Keira. Llevan al esquinero, a la representante de Triple A. ¡Van a la carga! ¡Viene Semila! ¡Pantan las tres dirigidas! ¡Bonito! Ahí está la experiencia y van las patadas sobre Keira. ¡Y tomando de la cabellera, Fabi! ¡Dale que no soy yo! Y ahora sobre Lady Maravilla. Trata de meterse al hijo del tirante. ¿De qué lado está el hijo del tirante? ¡Dale, amiga, hijo del tirante! Le hizo un regalito y no fue un mechito. Y allá van los golpes ahora sobre Lady Maravilla. ¡Dos! Y entre las dos... ¡Wow! ¡Doble veneno, doble suplex! ¡Qué doble impacto y qué patada le han dejado sobre el rostro! ¡Wow! Y en las patadas para expulsar del parilátero a Lady Maravilla. ¡Viene Keira! Y ahora Keira probará lo que es ser atacada dos contra una. ¡Va con el impulso sobre las cuerdas! ¡Quedando ahí sobre las hojas! ¡La machucaron! ¡Las cuerdas sirvieron para incorporar más veneno al castigo! ¡La patada en la espalda que le han dado a Keira! ¡Tanto curioso! Cuando conocí en la lucha libre profesional, conocí al mismo tiempo a Keira y a Lady Shani. Y con esos impactos fuertes parece que lo que tuvieron en algún momento de amistad se ha olvidado completamente. Y muchas veces la pasión te lleva a escalar rivalidades que ya después no hay paso atrás. ¡Escuchen a este público! ¡Se crece la acción! ¡Aquí en Cautitlán! ¡Esto es gira de conquista! ¡El lead contra AAA! ¡Dale que no soy yo! ¡Por lo menos ya chocaron las manos tanto Lady Shani como Fabia Pache! Y por el otro lado se mete el público con Keira y con Lady Maravilla. La mirada que tiene Fabia Pache hacia afuera del encordado. Queriendo sacar la mejor parte, han sido sorprendidas, las conmadres han regresado, las integrantes del equipo de lucha libre AAA y el duelo que tenemos. Y con un público que apoya y que respalda completamente a Lady Shani. Desde cualquier rincón del mundo que nos estés viendo, quiero que te apasiones por esta que es AAA y reconquista tremendo semi-suplex por parte de la Lady Shani. ¡Qué giro el que había conseguido sobre Keira! Y ahí el impacto, trataba de romper, consiguiendo el giro para el toque de espalda, la cuenta del hijo del tirante. Es una cuenta muy rápida, pero se levantó de buena forma. Ahora ese giro con el puente y otra vez se le toca de espalda y vuelve a levantarse Lady Shani. Aguas con el conteo. El hijo del tirante contó demasiado rápido. Muy peligroso y allá va sobre la esquina y cuidado porque vienen las patadas de Keira. Sobre el costado de la cabeza. ¡Se les quita Fabi Apache también! ¡Y qué ingreso de Fabi con la patada en la espalda que le está dejando a Keira así! Se han dado tantos golpes, llaves, patadas de todos los sabores. Iba a buscar la velocidad con el suplex. Responde Keira y ahora sí a tratar de escaparse, pero no. Por segunda ocasión logró quitarse con la velocidad y el suplex alemán. Es por parte de Keira para Fabi Apache. Se agarró uno de los hombros, Fabi Apache. La patada casi a la filomena, invertida. ¡Qué poder de una de las luchadoras más experimentadas que hay en México y en el mundo! ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¡Corre rizo! ¡La cuento! Y ese era el castigo final de su padre, el gran Apache. Y qué deseducadora le han dado a Keira la forma en como la levanta. El impacto, pero rápido tenía que ingresar Lady Maravilla. No ha habido respeto para sus cuerpos. Se la han jugado fríamente. Y ahí va el giro con esa cazadora tratando de tomar la velocidad. Quería levantarse. Enganche, gira y ahora casi de acabado la cambia. ¡Atoque la espalda! ¡Dos, dos por poquito! Muy buena la ejecución que había tenido Lady Maravilla. Y después, concretando la patada en la espalda para Fabi Apache. ¡Tremendo llaveo! Y va sobre la esquina y para allá va... ¡Oh! ¡Vivo sin frenos! ¡Y se encontró con una Fabi Apache! Otra vez frenada en seco con ese contacto que le han dado a Lady Maravilla. Y ahí está Fabi Apache. Se levanta Lady Maravilla llegando hacia el otro costado. Lo toman de esta manera con la huracarrana. El giro logró invertir en el toque de espalda. Y la respuesta fue de buena manera con la patada. Y las patadas a un lugar, ya lo hablé antes, a los pectorales. Viene ahora Lady Shani, el semi-carrusel. Lady Maravilla en el contraataque. ¡La lleva la luna! Y qué inteligente, Hugo, causando la equivocación. La patada se la da a su plaga compañera. Y ahora viene el castigo y a toda velocidad. Gato de invertido y las patadas para rematar. Y que irá a Fabi Apache. Dos y letal de las comadres. Se descuida Lady Shani. Evita el castigo. Golpe de conejo en lo cortito. Viene Lady Maravilla. Y aquí la sorprende. Busca la ranita. Coca la espalda. Y ahora las comadres cometen el error. La equivocación y la patada que va directa sobre el rostro. Para Lady Maravilla. Y se queda Keira en contra. ¡Puñalada! ¡El backstabber! ¡Puñalada! ¡Qué impacto! Y va para afuera. Después de haberle dado ese contacto sobre la espalda. No está al 100%. ¿Será este el momento para AAA? Podrían sacar la primera victoria de la noche. La toma en todo lo alto. ¡Qué verdadera! Lady Shani. ¡Oh! ¡Giro! ¡Destroce a cara invertido! ¡En problemas Lady Maravilla! ¡Dímelo Guillén! La toma en todo lo alto. Y ahora tratando ahí de detenerse con el hijo del tirantes. ¡Esto es prohibido! ¡Esto es prohibido! Se aferró al hijo del tirantes. Y ahora sí va ahí con la patada. Pero quedó solamente en un aviso para el hijo del tirantes. ¡Oh! ¡Se quitó la máscara! Lady Maravilla se quitó la máscara. Oye, no me digas. Y la vio en la mano de Lady Shani. El árbitro, el árbitro piensa que fue Lady Shani la que le quitó la máscara. ¡Empuja! Fue una colmillada. ¡No! Y la colmillada está dando resultado, Hugo. ¡No! La victoria por descalificación. ¡No! Es para Lucha Libre League.